Determinaciones my brother, soy la bruja, soy champion league de gano incluso en pociones Es lo que pasa con el mierda, hey, es Excel, pero hoy día Excel está dentro de celdas Dentro de celdas, papi no te das cuenta, el plazo paga renta, tu de ida y yo de vuelta Como el 90 transformándolo en el trap, te estoy dando las clases y no aprendes pa' enseñarte Para enseñar lo que me dice a ti, bueno te des tu lo que da en el free Este huevo es una sopisa que gana, te golpeo malo como operantes, hey Porque te pega en el beat, habla detrás de este kill, yo te fumo como lo hace el wish Como lo hace el wish, papi yo pido otro wish, ese es un deseo del genio y de mi gremio Es así, de donde sale, de donde intentamos ir, por acá no, intenta por allí Dice que es el wish este tarado, por encontrar un descuento, mano quedaste escapado Es el wish con el free, con skill, yo estoy solo en surfing, con tu flaca o swing Yo no soy el free, soy el miss, I want a race Tú hablas en inglés y esclavas de what's and where Pero where, where is my time, and once again Tú pones un tema mío y le pones rifling Yo pero ok, la industria no ahora para este Tu mini groupie de estúpida y de dookie, no sabes tú, suki Hey, no creo que van a escena, es una groupie Porque quiere hablar inglés y no sabe ni el verbo tu Yo soy el rule de la luz, la robe, el rush, mi ingesta, francés, mi ingesta, ves tú Pasan los 90 idiomas, y al revés es only school Yeah, 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 yeah Bravo Bueno, 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 bueno ¡Suscríbete!